Preocupación profunda por estos hechos. Lo que se va a pedir siempre definitivamente es que a través de la policía se pueda buscar mecanismos internos para erradicar la corrupción. Y obviamente la oposición del gobierno es que hay que ser inflexibles si se demuestra obviamente el hecho. En la asamblea legislativa el oficialismo y la oposición consideran que es necesario encarar una depuración de los malos uniformados dentro de la policía boliviana y su reestructuración frente a las denuncias de violación a corrupción y otras irregularidades. Por eso yo pienso que no es cambiando la policía, no es cambiando el comandante de uno o de otro se tenga que solucionar. Se tiene que refundar la policía antes que se refunda la policía. No va a haber absolutamente ninguna impunidad y obviamente esperamos de que sea la misma policía que pueda plantear algunos mecanismos fundamentalmente de prevención y protección de erradicación de estos actos de corrupción. La policía investiga al coronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez, exdirector departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz y al capitán Fernando Moreira Morón. Ambos viajaron por separado a Panamá, el primero entre el 14 y el 19 y el segundo entre el 12 y el 7 del mes pasado. Estos están bajo sospecha de delitos de narcotráfico. Actualmente la imagen de la policía se encuentra deteriorada porque efectivos se han visto involucrados en escándalos de violación en el Beni, robo agravado en Potosí, corrupción en La Paz, contrabando e ilícitos en Oruro que involucran al menos a 35 uniformados. Gracias por ver el video.